Gracias compañeros. Este día inician las actividades académicas en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Me acompaña el rector de la misma, Hermes Díaz. ¿Cuántos son los jóvenes que se han matriculado este año? Buen día. Bueno, este año tenemos una matrícula casi igual a la que teníamos el año pasado. Aproximadamente 27 mil estudiantes estamos atendiendo a nivel nacional. Eso nos llena de suma satisfacción. Hemos hecho un proceso de selección de estudiantes a través de nuestro examen de admisión. Y bueno, creo que un 95% de todos los que culminaron con este proceso están siendo matriculados tanto en el campus central como en los otros centros universitarios regionales. Esta mañana hemos planificado un acercamiento con los nuevos estudiantes para mostrarles quiénes somos sobre todos los servicios que la universidad ofrece para esa formación integral que ellos deben de recorrer a través de los cuatro años de estudio como está planificado en los planes de estudio. Y hacerles un llamado para que utilicen todo su potencial, para que estén motivados, para que estos estudiantes dediquen el mayor tiempo posible a sus estudios. Y que de esa manera el cuerpo académico de esta institución pueda trabajar de una manera ordenada, que podamos brindarle esa formación que estamos necesitando del más alto nivel y que eso al final pues tenga un impacto positivo cuando ellos ya lleguen al mundo del trabajo, que son los centros escolares, tanto públicos como privados de nuestro país. ¿Cuántos de primer ingreso? Bueno, este año tuvimos una matrícula de 5 mil estudiantes que han escogido las diferentes licenciaturas. No podemos ampliarlas más porque el presupuesto de la institución se ha mantenido en los últimos seis años el mismo y por lo tanto tenemos que planificar conforme a los recursos disponibles. Entonces creo que es una matrícula favorable porque también tenemos que ver que no podemos estar graduando a profesionales de la educación y que al final no pueden encontrar un puesto de trabajo en el sistema porque esta institución es una universidad estatal, se utilizan dineros del pueblo y por lo tanto debemos, es la obligación de hacer uso eficiente de esos recursos. Importante destacar que con la implementación de la energía solar, esto ha generado que se puedan imprimir o mejor dicho facilitar becas a los estudiantes. Sí, este año, bueno el año pasado tuvimos un ahorro energético de aproximadamente 6.5 millones de lempiras y esos este año los vamos a utilizar, los dejamos como un ahorro para ser incorporado al presupuesto disponible de becas para los estudiantes y otros beneficios. Tenemos un bono alimenticio para aquellos estudiantes de bajos recursos que llegan a la universidad sin alimentarse, entonces la universidad les brinda ese tipo de servicios. La bolsa estudiantil que contamos también donde a los estudiantes se les facilita sus libros y sus materiales educativos para que ellos puedan desarrollar sus cursos en los cuales están matriculados. Decir además que estamos apostando por ver cómo gestionamos con el gobierno central un mayor presupuesto para las becas de los futuros profesores. Necesitamos que ellos se dediquen de una manera exclusiva a la formación para que de esa forma puedan tener una formación más sólida, más robusta y que eso vaya entonces cambiando digamos esa calidad que queremos en el sistema educativo con profesores formados al más alto nivel con una capacidad disciplinar pero también con una capacidad pedagógico didáctica que eso va a favorecer entonces a que los niños se favorezcan con mejores procesos de enseñanza y aprendizaje. Muchas gracias Hermes Díaz, director, perdón, mejor dicho, rector de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Junto a Cristian Herrera, compañeros, regresamos a los estudios. Buen día.